El 6 sábado, continúa la celebración del Día de Acción de Gracias Y Clorodio lo celebran en grande, porque llega Va Banda Los Escamilla Ernesto Solano y su banda Y Tribal Monterrey No faltes, menores son bienvenidos Y todos pagan 20 hasta las 10 pm El 6 sábado, Va Banda Los Escamilla Ernesto Solano y su banda Y Tribal Monterrey Y todos pagan 20 hasta las 10 pm